Quiero aprovechar este saludo para enviar mis recuerdos, mis condolencias, mi solidaridad a los familiares de nuestro hermano Eliezer Otaiza, quien hoy lamentablemente fue encontrado muerto. He dado la orden de que se haga una investigación completa a fondo de las extrañas circunstancias en que apareció asesinado el concejal, presidente del Consejo Municipal de la capital de Caracas, Eliezer Otaiza. Héroe del 27 de noviembre, recientemente lo había ascendido a mayor del ejército bolivariano y rinde su vida. Era un hombre que tenía mil vidas. Lo declararon muerto en la insurrección del 27 de noviembre y luego de pronto se levantó a la vida. Luego tuvo un grave accidente y también los médicos creyeron que había muerto y volvió a levantarse. Pero ahora se nos fue. Bueno, Otaiza, que descanses en paz y ojalá te puedas encontrar en ese volar de esa vida eterna a la que has pasado con nuestro comandante infinito. Honor y gloria a Eliezer Otaiza. Gracias a los soldados de la patria. Aquí tenemos pues a nuestra Fuerza Armada.